Cuando estoy contigo, aceleras mis latidos Me enloquece cuando juegas con mi piel Y no sé cómo explicarte, que no dejo de adorarte Eres con quien todo el tiempo yo soñé Y esta vez, Paulina Andrade, junto a Somos la única Ensamble Cuando estoy contigo, aceleras mis latidos Me enloquece cuando juegas con mi piel Y no sé cómo explicarte, que no dejo de adorarte Eres con quien todo el tiempo yo soñé ¿Quién aguanta mis caprichos y me llena de cariño? No me importa si me quedo junto a él Por eso es que lo amo tanto, sin que importa su pasada Nunca quiero que te alejes de mi ser Por eso quédate, mi amor, aquí a mi lado No me pides de besar tus dulces labios Nunca te alejes de mí, sin ti no aguanto Ni un segundo si no estás entre mis brazos Y por eso quédate, quédate a mi lado Mi amor ¡Papton Records! ¡Papton Records! ¡Una más! Es desamanecer Vuelo de libertad Él aunque no lo ve Su vida trata de cambiar Lleva junto a la piel Todo el deseo de amar Cada cual va a su tren Alimentando esta ansiedad Amar y vivir Teniendo en contra el destino Amar y vivir Sin encontrar el camino Amar y vivir Con el lenguaje del alma Amar y vivir Amar y vivir En contra de la palabra No importa lo que vayas en ti Yo te amo Amar y vivir Teniendo en contra el destino Amar y vivir sin encontrar el camino Amar y vivir con el lenguaje del alma Amar y vivir en contra de la palabra Un talento de verdad Paulina Andrade y la única en sempre Para ti de amor Amar y vivir Amar y vivir